Saludos a todos, comunidad sorda y oyente de Colombia. Mucho gusto, mi seña es esta. Les presento a mi compañero. Hola a todos, comunidad sorda y personas oyentes en Colombia que nos ven. Un cordial saludo. Mi seña es esta. Nosotros hacemos parte del Precomité de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana. Cuéntanos. Sabemos que algunos de ustedes han visto fotos publicadas en el Facebook de algunas reuniones del Precomité de Planeación Lingüística y les han surgido dudas sobre qué hace el Precomité, quiénes participan, cuál es su objetivo. Por eso, en este video vamos a contarles sobre el Precomité. Quiero preguntarte cómo surgió el Precomité de Planeación Lingüística. Contémosle a la comunidad. Bien. Este año, en el mes de febrero, directivos y representantes del INSOR y FENASCOL se reunieron para acordar acciones y reactivar el Precomité, con el objetivo de trabajar en favor de la planeación lingüística de la lengua de señas. Pero este trabajo empezó en el año 2011, durante el primer simposio de planeación lingüística de la lengua de señas colombiana organizado por FENASCOL. De ahí surgió un Precomité que hasta el día de hoy continúa. Así que durante la reunión en febrero del año 2018 entre INSOR y FENASCOL se decidió convocar de diferentes entidades que venían participando desde años anteriores. ¡Qué interesante! Tengo otra pregunta. ¿Quiénes participan en el Precomité? Por favor, contémosle a la comunidad. Las entidades que participan se dividen en tres grupos. El primer grupo, en representación de la comunidad sorda, FENASCOL. El segundo grupo, en representación de la Academia, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Valle, Universidad Pedagógica Nacional e Instituto Cabricuerro. El tercer grupo, en representación del gobierno, Ministerio de Cultura e INSOR, dentro de los participantes del INSOR, se encuentra Luzmari López. ¿Quién fue designada como representante de la comunidad sorda ante el Consejo Directivo del INSOR? Te pregunto, ¿en qué ha venido trabajando el Precomité de Planeación Lingüística? Contémosle a la comunidad. Después de la reunión sostenida en febrero entre FENASCOL e INSOR, se convocaron a las entidades que antes mencionamos. El Precomité se reunió por primera vez en el mes de marzo en Bogotá. Este Precomité se reúne una vez cada mes. Durante las reuniones, se discute principalmente sobre la lengua de señas y las múltiples situaciones que está viviendo la comunidad en torno a su lengua y la manera en que podemos aportar a solucionarlas desde la planeación lingüística. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son los principales temas en los que trabaja el Precomité? Contémosles. Bien, el Precomité estará trabajando hasta el mes de diciembre, pero continuará trabajando el próximo año en diferentes actividades. Sin embargo, luego de algunas discusiones, el Precomité se ha fijado tres acciones principales. ¿Cuáles son? Primero, elaborar un documento de orientaciones metodológicas para el desarrollo de diferentes actividades de planeación lingüística. Que de esta manera responda a las necesidades actuales de la comunidad sorda y promueva el uso de la lengua de señas. La segunda acción que ha venido realizando el Precomité es acordar la creación de un documento de orientaciones metodológicas sobre el uso de la lengua de señas colombiana en la comunidad sorda. Este documento contendrá los criterios y orientaciones que se entregarán a las entidades o instituciones que estén trabajando en la creación de neologismos. Este documento contendrá los criterios que se tienen que tener en cuenta frente a la creación de esta terminología académica, frente a la búsqueda, recopilación y publicación de esta terminología. El objetivo es que cada entidad pueda conocer el trabajo que se está haciendo en otros espacios. Tercero, elaborar la propuesta para la creación de un comité o consejo nacional para la planeación lingüística de la lengua de señas colombiana. De esa manera, podrá darse un mejor manejo a las actividades de planeación y ofrecer metodologías adecuadas para la solución de los problemas e inquietudes en relación con el uso de la lengua de señas que actualmente vive la comunidad en Colombia. El trabajo que ha venido realizando el Precomité de Planeación pronto será socializado con la comunidad sorda para que se apropie de él. ¿Quieres comentar algo más? Claro que sí. El Precomité está trabajando en la elaboración de videos sobre planeación lingüística de la lengua de señas para que la comunidad sorda se apropie de ellos. ¡Nos vemos!